¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí NeroGamer120 con nuevo para mi canal. Y bien, les trae un nuevo video para la sección de driches y cetletos. Muy bien, esto lo hago porque es un truco, un cetleto de este juego muy fácil. El juego es Garrow Mark of the Worlds. Es como un spin-off de Fatal Fury. Está entre The King of Fighters 2013, me parece, más o menos. Bueno, esta es la historia, si lo queremos poner en la historia. Esta historia es de Rod Howard, el hijo de Geese Howard, el némesis mortal de Terry Bogart. Así está resumido, literalmente. Él es Rock, la verdad. Uno de mis personajes favoritos en la saga de The King of Fighters. Bueno, es que hay un globo The King of Fighters para todo lo que tenga que ver con eso. Este es de maquinita. Ahora, ¿en qué consiste el cetleto? Es simplemente jugar con los jefes finales de este juego. Muy bien. Ahora, ¿por qué estoy haciendo un glitch de cetletos? De hecho, este glitch va a ser súper fácil, va a ser súper rápido. No vamos a hacer tanto gameplay. De hecho, no quiero... Bueno, les explico. Verán, el día que fui al evento de la comida, el video que recientemente subí, no sé si habrán notado, por una parte, de hecho aquí se ve todavía, se está cicatrizando la herida. No les quiero mostrar mucho porque sí aún está medio doloroso, me duele. Lo que pasó es que estaba haciendo un proyecto, un terrario para la escuela. De hecho, estaba haciendo un video para eso, pero se arruinó por culpa de que se rompió. Y uno de los vidrios del terrario se me enterró. Me dolía mucho, es decir, me quitaron el vidrio, me pusieron pegamento, una cosa así, lo vendaron. Pero me dolía cada vez que agarró un lápiz, jugaba o lo que sea con el triplado. Mientras sigo explicando, pues está lo de cómo se juega aquí de horror, que esto es diferente. Muy bien, y por eso no puedo hacer gameplays. O sea, de hecho, estuve durante esta semana, bueno, la semana que fue de la exposición de comida hasta ahorita, sigo con la herida, me sigue doliendo un poco, por eso no he hecho tanto gameplay. Ahorita esto va a ser rápido, sencillo. Y bien, ya empezó el juego. Para empezar, tenemos que ubicar a estos dos personajes, Dong Won y Jen Kong. Ahorita tendré que reiniciar el juego o dejarme matar para explicar mejor. Vamos a reiniciar el juego rápido. Y yo me preguntaba por qué no se podía reiniciar. Resulta que ese emulador no tiene lo que es el... ¿cómo es? El atajo, el código atajo para reiniciarlo. Bueno, ya ubicamos estos dos. Cada uno representará algún jefe. Este es el jefe y este es el jefe secreto del juego. Vamos primero con el jefe, jefe. Primero primen estar para la ruleta. Ahora primen dos veces arriba, dos veces abajo, arriba, abajo y aparece el jefe que es Runt. Está bien, no es legal. Bueno, algunos me van a decir que jugar con jefes no es legal, pero si te sabes los códigos, te hará la vida más fácil si tú ya no aprendes a jugar bien. Sobre todo este jefe que baja muchísimo. Es decir, este es el jefe final del juego, lo cual me parece cagado porque el jefe definitivo cuando hace ciertos requisitos es este Cain. Se llama Cain y no es tan fuerte como él. No puedo hacer bien los ataques, no puedo hacer combos ahorita. Muy bien, ya tenemos este. Ahora vamos con el siguiente. Ahora, para el siguiente jefe el código es al revés. Es dos veces abajo, dos veces arriba, abajo, arriba y aparece Cain. Le voy a poner un color distinto. Ese rojo me gusta. No sé por qué. Cain, se llama Cain. Muy bien. Ok, no sé, insisto, no sé por qué este es el jefe. Bueno, dicen que este jefe está más difícil que Gaint, pero de hecho, por ejemplo, su forma de pelear es parecida a la de Giel de Street Fighter. Así se llama, Gael. Vamos a poner Gael. Muy bien. Gant aquí, Grant. Este es Grant. Guide es Street Fighter. Pero les digo, este personaje, no sé por qué. Es decir, casi no siento que baje. De hecho, cuando yo llegué hasta él en el juego, es decir, yo llegué, me lo acabé con Rod Howard, llegué contra él. Y de hecho, lo único que afecta cuando él es jefe es que cuando le gana la primera ronda, sí ven eso que es el top, esa barrita anaranjada. Él la tiene completa en la segunda ronda y si te mata, la tercera ronda igual está completa. Es decir, miren, casi, es decir, sus patadas, patada alta, puño alto y demás, bajan como si fuera un ataque de alguien. Está bien, eso es de un jefe, pero Gant baja más. Baja más con un ataque. Muy bien, gente, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya servido de algo. Si es así, por favor, denle pulgar arriba, no lo olviden y tampoco olviden compartirlo. No olviden suscribirse a mi canal si quieren ver más videos como estos, no olviden aquí en la caja de comentarios o en mis redes sociales. Que te pongan que me hagan la posibilidad. Muy bien, pues les mando un saludo y un abrazo. Saben que les queda que se despegue. De nuevo, de nuevo, de 120. Y nos vemos hasta la próxima.